Club del Medio, Restobar, Chivitería Uruguaya, Parrilla, Pastas, Minutas, Menú Ejecutivo todos los mediodías, Picadas, Cervezas, Tragos, Shows en Vivo de Jueves a Domingos por la Noche, Avenida Libertador 2496, Olivos, Consultas al 4790 8916. Con todas las ganas empezando una nueva etapa, esperemos que sea positiva y que nos encuentre en diciembre con el objetivo cumplido que es el ascenso. Acabo de firmar el contrato, por suerte ya firmamos el vínculo por un año y medio más. Había una chance de jugar una categoría más alta, me imagino que en una parte eso motiva, pero tener revancha en el club también, ¿no? Sí, sí, obviamente. La verdad que después de esa final quedamos mal porque se nos escapó por unos pocos minutos, entonces era lindo una revancha, si bien ascender una categoría en lo personal había sido muy positivo, pero bueno, yo lo había prometido a los dirigentes que en la vía metropolitana jugaban nada más que en platense. Si bien no es el primer día, no entrenaron, me imagino que conocés a alguno de los chicos que reforzaron el equipo de haberlos enfrentado, no sé si fuiste compañero de alguno en algún momento, ¿los conocés? ¿Qué impresiones te dejaron? No, bien, son grandes jugadores, hemos, sí, de enfrentarlos todos los años ya en esta categoría, es habitual jugar con casi siempre los mismos jugadores, entonces los hemos enfrentado muchos, nada, desearles el mayor de los éxitos, que van a tener el apoyo de los que estamos, del cuerpo técnico seguramente por algo los trajo, entonces, nada, el darle el apoyo que se merece en estos casos cuando llegan a la institución. Sí, la verdad, bueno, contento, la verdad que es un grupo, no los conozco mucho a los chicos, pero se ve que hay un grupo bueno, hablamos con el técnico, nos comentó que había un pro bueno de chicos, y bueno, nada, contento por el primer día, y ya para mañana empezar a arrancar a entrenar. ¿Cuál fue el mensaje de Sebastián Méndez? ¿Cuál fue el eje de la conversación de hoy? Nada, nos comentó su forma de trabajo, y bueno, después, por último, nos dijo que él se iba a caminar a pelear de nuevo el ascenso, y nada, creo que es lo que más queremos todos y lo que quiere la gente también de Platense. Venís de una temporada difícil con defensores de Belgrano, por todo lo que se peleó, por salvarse o no del descenso, se terminan yendo al descenso en la última fecha, me imagino que la presión que vas a tener ahora va a ser también parecida, pero por lo menos para conseguir algo distinto, que es un poquito de alivio, ¿no? Sí, la verdad que sí, que como vengo de un año difícil, de irme al descenso y pasar a un club grande, y creo que la presión va a ser más linda, es por algo, es por el ascenso, ¿me entendés? La tomo como tal, con responsabilidad, y yo creo que ojalá, Dios quiera, en diciembre se dé lo que más anhelamos todo, que es el ascenso. ¿Es una tranquilidad tener a Pablo Bueno de compañero? Sí, sí, la verdad que sí, es muy buena persona, excelente jugador, y la verdad, contento por él, que esté conmigo acá, por compartir un nuevo vestuario, y bueno, ojalá que nos dé muchos goles. ¿Un objetivo personal y uno grupal para esta temporada? En lo personal, como comentaba algunos colegas tuyos, yo vengo a pelear un ascenso. Y en lo grupal, ojalá que Dios quiera hacerme un buen grupo, que estemos todos unidos, y que tiremos todo para adelante, que será lo más lindo, y que vayamos por la ascenso, como tije antes.